Y saluditos especiales para el Humbo Galástico hasta Nueva York Nueva York en la goza Ay, viene la coloreciada, bailando un suavecito Ay, viene la coloreciada, dulce otra vez, por favor Ay, viene la coloreciada, bailando un suavecito Ay, viene la coloreciada, dulce otra vez, por favor Aquí el tío anda bien emocionado Anda bien emocionado este señor Oye mi amor, rimpipudo, helado peludo, pirrimpipudo Helado peludo, pirrimpipudo Helado peludo, pirrimpipudo Dale a casa más fuerte para que lo escuche mi amorcito Dale a casa más fuerte para que lo escuche mi amorcito Dale a casa más fuerte para que lo escuche mi amorcito Dale a casa más fuerte para que lo escuche mi amorcito No te lo escuche mi amorcito Dale a casa más fuerte para que lo escuche mi amorcito Dale a mamá suerte para que lo escuche mi amorcito Yo siempre quiero ya un baile como me gusta ese sonidito Rasca que rasca y rasca y cuando suena soy tu un poquito Mira como suena el violincito, mira que sonido muy bonito Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Mira como suena el violincito, mira que sonido muy bonito Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Yo bailo rete que bailo toda la noche con mi morena Pero es que a mi me gusta ver como tocan, como lo suena Mira como suena el violincito, mira que sonido muy bonito Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Mira como suena el violincito, mira que sonido muy bonito Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Mira como suena el violincito, mira que sonido muy bonito Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Mira como ven las caderas de esa morena que es tu me alegra Mira como ven todo lo bonito, ahí se va a ver usted Ahí va a decir, ay ahí soy yo que bonito me veo A María Elena yo vine a ver, a promoverle todo mi querer Le dije que quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Yo te soñaba en mi corazón Y por lo que yo te esperaba Porque cerrando mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo te daré mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en su ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios ron Qué lindo pelo, qué lindo fue Pero más lindo que eres tu son En mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en su ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Con esa voz enamora este señor Y cómo lo canta pirata Quiero besar a tu lindo pelo Quiero besar tus labios ron Y el estrés de los labios ron Que eres tu son En mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en su ilusión María, María, María Elena María, María, María Elena María, María linda morena Pirata lo dice y el público le contesta Dígalo, pirata, dígalo Dígalo porque si no Ya no le voy a volver a complacer Con el no a no a Dígalo María, María, María Elena María, María linda morena Todo eso que bonito canta Va que canta bien bonito Dígale que sí, hombre No sea malo Aunque sea por lástima Hay que dile que sí Y cómo dice María, María, María Elena María, María Elena María, María linda morena María, María, María linda morena María, María, María linda morena María, María, María linda morena ¿Cómo le estamos pasando? De eso se trata de compartir De pasarla bien, sí, pues Si en la casa estamos enojados Aquí tenemos que estar contentos No, todo el tiempo hay que estar así No, adicto No, adicto No, adicto No, adicto Un poco más los tengo Incayendo Me he cerrado todo mi camino ¿Será porque he tomado la cerveza? ¿Será porque he tomado mucho vino? ¿Será porque he tomado la cerveza? ¿Será porque he tomado mucho vino? Pero mis penas se acabaran tomando vino y mucho descanso Muy bien Ay María, bienvenido por él Me siento un poco mal, me voy cayendo, me voy metiendo todo mi camino Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino Será porque sin grata no me quiere, será porque sin grata no me quiere, será porque sin grata me ha dejado Pero mis penas se acabaran tomando vino y mucho descanso Pero mis penas se acabaran tomando vino y mucho descanso Usted me está jodiendo más que a la mujer, señor Pero mis penas se acabaran tomando vino y mucho descanso Pero mis penas se acabaran tomando vino y mucho descanso Yo no le entendí, yo no le entendí, pero lo importante es que usted sí le entendió Es que ya está jodiendo más que toda mi camino, yo no le doy